Música Estamos ubicados aquí entre la excelencia, el gramur, la gente guapa, la gente noble, la gran taburguesía, donde se va a acaecer, donde se produce ese gran enfrentamiento, esa batalla absoluta, la Solverde World Battle, donde se reúnen los mejores bailarines para la lucha final, que marcará un hito en la historia del tiempo y el espacio para esta gran celebración y competición. Música 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 Estamos con Max, a pesar de ser la cuarta edición, un suceso inigualable, él se queda feliz, relajado, está todo perfeito, ¿no? Música ¿Cómo llevas estos momentos de tensión? Música Pues lo intento llevar lo más tranquilamente posible, dentro de que siempre hay una pequeña tensión que surge de dentro, pero bueno, saber gestionarla para luego que me ayude, ¿no? Es como las espinacas de Popeye, pero con nervios y con tensión. Música ¿Y tu pasión por el b-boying? ¿De dónde nació? Música 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 ¿Haces peleas en Twitter? ¿Dejas más los comentarios en Instagram? No, 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 yo entreno todos los días, intento hacer físico por las mañanas y entrenar esto por las tardes, breaking por las tardes, pero entreno todos los días. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué preferimos? ¿A danza o movimiento o un carabomito? ¡Suscríbete al canal! 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 Diálogo. Verdad. Diálogo. Fala serio. Fala serio, diálogo. Los bailarines necesitan también porque en nuestra vida no es solo llegar allí y danzar. Nosotros necesitamos de estos momentos. Todo este suceso, todo este... ¿Cuál fue la origen de este gran concurso? La origen de este gran concurso viene de un proyecto que ya tenía antes, que se llamaba Eurobattle, pero que era un proyecto de competición para la comunidad. La Eurobattle continúa ahora con el formato Port World Battle y la verdad es que un día en conversa aquí en el casino, con la administración, fue me propuesto hacer algo aquí. Esta idea fue parar a mesa y de forma inédita juntó-se el mejor de los dos mundos, el mundo del luxo y de restauración con el mundo urbano y del street dance y del underground. Y la combinación de los dos mundos hizo esto, hizo un evento que no existe y que existe aquí por primera vez y que espero que continúe por mucho tiempo porque es realmente un evento louvable. Este torneo en concreto, la verdad es que se crea una atmósfera buena por la gente, le gusta. Aparte también, si ves el line-up este que hay, son estrellas todos. Entonces es un buen evento y la gente ve el nivel. Que esto es primera división, pero es lo nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!